sí perfecto ok entonces les voy a platicar de trabajos que estamos haciendo alrededor del tema de robótica de visión y de aprendizaje máquina tiene que ver todo lo que les voy a platicar tiene que ver está como el confluente entre esas tres áreas el tema más específico es el que puse en este acétate es el de predicción de trayectorias de peatones este en entornos tipo bueno en ciudades en entornos urbanos tenía a ver tenía bueno eso es como mi recorrido personal de dónde vengo y que he hecho hasta que he hecho para donde pasé hasta ahora eso es francia ahí en europa eso es mi pueblo natal aquí bayonne a la frontera con españa españa para acá como dijo la su compañera su profesora este estudie bueno estudie primero mi ingeniería en parís también mi maestría allá en parís luego estudiar mi doctorado aquí que se llama toulouse en robótica luego salí de francia y hice una estancia doctoral en bélgica ahí en la ciudad de liège en bélgica y en 2007 me viene por acá no se me viene por guanajuato este en el centro de investigación de matemáticas platicar de como un poco más como el final de oportunidades que pueden tener ustedes en venir a trabajar también por acá encontraron tanto podríamos en su centro de investigación como el nombre lo dice originalmente fundado por matemáticos pues ahí hay gente digamos matemáticos que hacen matemáticas básicas pero en el transcurso del tiempo digamos se ha diversificado mucho en particular hacia aplicaciones de las matemáticas entonces el simat ahora cultiva áreas como bueno más áreas más aplicadas de las matemáticas como estadísticas ciencias de la computación este matemáticas aplicadas etcétera etcétera entonces yo no soy de formación matemática y soy computólogo no soy trabajo en ciencias de la computación y trabajo en el departamento de ciencias de la computación decimal eso es para como como decir como para para que no tengan miedo del nombre de matemáticas del centro de investigación de matemáticas este sí 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 hay matemáticos ahí pero también hay un montón de profesores estudiantes este que tienen perfiles más de ingeniería este bueno dicen sólo la comprensión de indicación ok este a ver ahora voy a entrar ya en el tema este de que les quería platicar entonces la la motivación hacia los las investigaciones en que trabajen es esencialmente los últimos como los de desde 2018 los últimos como cuatro años es ese tipo de escenarios no es que tengo 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 datos tengo datos que pueden venir a través de vídeos como está aquí este ven es una imagen que está como capturada está a través de una cámara que está dentro de un coche ok entonces imagínense el coche de esos coches autónomos de tesla de google de weymo etcétera esté en una calle este y que capturan imágenes como está aquí acá ok imágenes con los que se ven los edificios se ven la señalización se ven los peatones otros coches etcétera etcétera ok y supongo eso es otro problema de que no les voy a platicar hoy pero que es también un tema de investigación este aunque ya al día de hoy como que los algoritmos que hacen eso son muy 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 buenos es que supongo que tengo algoritmos que están capaces de como no sé si pueden alcanzar a ver las cajitas que hay por ahí cajitas azules cajitas amarillas o sea supongo que eso se llama un detector un detector de objetos yo supongo que tengo un buen detector de objetos que me dice en cada imagen que hay en mi vídeo este que hay adentro o sea me dice por ejemplo a aquí hay una persona personal ok eso me lo dice este algoritmo ok y me lo dice en cada y me dice que aquí hay un coche y me dice que aquí hay otra persona etcétera eso se llama un detector es funciona bastante bien al día de hoy y supongo que esto lo tengo para toda mi vídeo ok entonces imagínense otra vez no tengo mi coche autónomo que va pasándose en calles de no sé qué ciudades de hecho como una gran ciudad pues que toma sus imágenes este y en cada imagen tengo un algoritmo que me dice a pues aquí está una persona ok entonces tengo como pueden imaginar que hasta cualquier momento hasta un cierto momento tengo como una especie de histórico de lo que vi hasta ahora ok un histórico de esas imágenes así y un histórico en particular de que se ha hecho esa persona por ejemplo como ha movido hasta ahora ok y el juego ahí lo que lo que he intentado trabajar este es pues predecir qué va a pasar ahora esa persona que está aquí si hasta ahora lo que hizo hasta ahora es pasear ahí sobre el pasaje peatonal con cierta velocidad etcétera etcétera qué va a pasar después más se va a parar o va a seguir ahí ok igual para este de aquí no este peatón que está allá este pues no sea a lo mejor viene del fondo así y qué va a pasar después va a seguir en la banqueta y va a ajustar aquí en el en el pasaje peatonal o no ok eso es lo que me interesa saber ok bueno porque porque es es bastante fundamental de hacerlo es para como que los coches autónomos justamente o cualquier sistema robótico no se puede ser un robot también más clásico un robot autónomo no de ruedas nos gustaría que esos entes esos agentes este estén capaces de anticipar lo que vaya a pasar como para tomar decisiones acertadas o sea por ejemplo frenar y decir ah bueno hay una persona que va que va que va a cruzar este yo estoy prediciendo que va a seguir cruzando entonces este tengo que frenar ok o el robot que está ahí tiene tiene personas que llegan como enfrente de ella este está prediciendo que van a seguir viniendo enfrente de ella que no van a cambiar de rumbo entonces quiero cambiar de rumbo yo para evitar la colisión estamos de acuerdo esa es la motivación la motivación es como dar este a máquinas este autónomas robos coches autónomos este drones etcétera como que la capacidad de anticipar lo que vaya a pasar en el escenario en que están volviendo ok y ahí es por eso que les digo que eso es un área como a la frontera de muchas cosas no es a la frontera de robótica por supuesto porque pues es como un tipo de datos que le va a servir este para el robot o la máquina inteligente como para tomar decisiones bien informadas por un lado es también como por parte es un problema de visión porque de visión por computadora no y de análisis de imágenes porque pues hay que extraer esta información de las imágenes y por otro lado este es un problema como van a ver no de machine learning de aprendizaje máquina porque típicamente para poder resolver estos problemas de predicción se puede plantear como lo que estén algunos datos como pasados tú tienes que inferir lo que vaya a pasar después eso es un problema relativamente clásico de este de aprendizaje máquina ok este bueno y bueno y más específicamente nuestros objetivos es hacer esa tarea y como decía de anticipar este pero anticipar tomando en cuenta como lo máximo de información posible no esté ahí como les estaba explicando pues les dije bueno vamos a anticipar qué hace esa persona nada más diciendo que pues lo que hizo hasta ahora es caminar de tal forma pero a ver en esta escena hay más información no está que podría utilizar por ejemplo por ejemplo con cambiar de color por ejemplo el hecho mismo que haya un pasaje personal ahí en mi imagen eso es un buen indicador de que pues las personas que pasan ahí este pues van a seguir ahí no esté el hecho de tener esta cosa acá es bastante interesante el hecho de tener la banqueta o sea si tuviera como algoritmos de visión por computadora que me puede analizar el contenido de la imagen y decirme mira ojo eso es la banqueta ahí ah pues igual eso puede ser un dato importante que tomará en cuenta al momento de anticipar cualquiera cualquier acción cualquier movimiento de las personas ok entonces por eso todo eso pero ese tipo de datos extra que podría utilizar es lo que llamo aquí el contexto el sin contexto el contexto de la escena o sea todo lo que no es apropiamente hablando los datos de la persona que estoy de la cual estoy prediciendo su movimiento sino este todo lo demás no todo lo que hay alrededor ok luego otro punto a ver ahí lo medio explicaré más adelante no pasar en poco como no demasiado a detalles pero es un punto quiero nada más resaltar que es un punto muy importante es la noción de incertidumbre ok hacer predicción no es como hacer predicción de la forma del tiempo de las condiciones de tiempo que va a ser mañana o hacer predicción de como sea de intención de votos o sea lo que sea siempre tú tienes que dar una respuesta o vas a dar una respuesta pero tienes que dejar claro a la al cliente no a la persona que va a usar esa predicción cuál es tu estar su nombre cuál es tu margen de error cómo piensas que te estás equivocando ok y en este contexto de de cosas más de coches autónomos eso es súper crucial porque típicamente pueden imaginar que tenemos escenas por ejemplo de ese estilo ahí aquí este o sea esa es una escena como un poco como esta pero tomada desde un dron en lugar de estar tomada desde un coche imagínense por ejemplo que tienen una persona que llega no sé por acá por la derecha y que llega por aquí aquí a este punto de la digamos de la historia de esa persona el tipo de predicción que vayas a hacer probablemente tendría que hacer como multi hipótesis o sea hay varias hipótesis como bastante realista para seguir lo que hizo la persona una es bueno como que siga en la banqueta ahí se vaya por arriba y otra es que por ejemplo pase abajo y cruce el pasaje teatonal aunque entonces hay a que me refiero por decir esto que lo que vayas a decir lo que queremos decir en términos de cómo queremos predecir lo que vaya a pasar para para una persona tiene que ser como tiene que reflejar eventualmente nuestra falta de información o nuestra incertidumbre sobre lo que puede hacer esa persona ok este aquí en este caso por ejemplo podemos tener en el que acabo de explicar podemos tener como lo que llamamos dos modas una moda es como una hipótesis realista digamos no este entonces a veces puede ser como tú puedes decir bueno estoy bastante confiado la persona ha ido como súper recta hasta ahora y no hay razón para que cambie de rumbo ok entonces a veces puede decir con cierta confianza este que no sé una persona va a seguir a lo largo de una cierta trayectoria pero a veces no y tienes que reflejar este con lo que desde tu algoritmo y al final reflejar este esa incertidumbre y cómo lo hacemos más adelante lo van a ver cómo lo hacemos lo hacemos con probabilidades eso es como la herramienta más como ser adecuada una de las más adecuadas hay otras pero digamos esa es una una herramienta potente para reflejar este incertidumbre entonces a grosso modo no está sin entrar en detalles todavía pero en lugar de decir te voy a predecir exactamente lo que va a pasar y te digo bueno según yo lo que va a pasar es tal cosa la persona va a ir por tal rumbo no voy a decir esto pero voy a decir podría podría ir por ahí por tal con tal probabilidad por ahí a ir por ahí con tal probabilidad por ahí a ir por ahí con tal probabilidad ok vamos a dar nuestra información de salida con una noción de incertidumbre que vamos a reflejar a través de probabilidades vamos a decir esto bueno a mí me parece plausible pero tampoco es lo más estoy lo más seguro y si lo piensan un rato eso es súper importante pero en el contexto de coches autónomos porque a veces este en estas decisiones críticas que mencionaba al inicio de tipo a ver estoy estoy en una en una vía estoy yendo a cierta velocidad y tengo como un peatón que está en la banqueta a mi derecha por ejemplo y bueno hay cierta probabilidad que cruce pero bueno no estoy completamente seguro pues ahí estaría bien como ponderar qué son los las posibles acciones futuras que va a ser ese peatón incluso las menos probables ok porque porque puede haber una cosa de poca probabilidad o sea que es bueno relativamente poco probable que pase pero que tenga un costo un riesgo súper elevado por ejemplo el costo de una colisión con un peatón es algo que quiero evitar no o sea es un costo que es súper 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 elevado porque puede dañar al peatón de poder entrar al hospital o peor ok este entonces esas decisiones que mi sistema inteligente no vaya a tomar este tiene que ponderar este esas diferentes hipótesis que pueden que pueden ocurrir ok entonces en los demás la práctica no voy a hablar tanto de la toma de decisión voy a hablar más de cómo llegamos hasta esas hipótesis ya es a esas probabilidades ok este muy bien a ver voy a aportar porque si no no se ve nada este ok primero con qué tipo de datos este trabajamos tenemos datos como los que enseña desde coches pero digamos para empezar con datos más más fáciles primero este tenemos también datos como tomados desde arriba de ciertas sesiones o sea tenemos por ejemplo esa es una escena de un campus de una de la universidad de stanford en california que en el cual como grabaron como horas de vídeos de personas que pasan dentro del campus entonces es bastante interesante como como conjunto de datos no este tenemos otros bueno esos son como data set más más clásicos como de cámaras fijas arriba de ciertos lugares de ciudades estos en suiza por ejemplo ese eso es la misma que este de hecho y eso es como otro tipo de datos con cámaras como a la altura del suelo pero bueno tenemos una cierta así barrera de datos que nos que nos que nos proveen como son datos sobre cómo se mueven personas no en cómo se mueven cómo se evitan en una situación este urbana y esos datos interactúan por ejemplo si se evitan uno al otro se pueden seguir uno al otro etcétera etcétera entonces lo que vamos a querer hacer es como a partir de esos datos como entrenar modelos entrenar como cajas negras que nos a partir de como información pasada predica lo que vaya a pasar después entonces vamos a vamos a ver como unas herramientas de aprendizaje máquina bueno redes neuronales etcétera al rato les daré más detalles pero digamos a grosso modo son como sistemas sistemas ya muy modernos de aprendizaje máquina con técnicas de aprendizaje profundo que van a comer o sea que van a tomar de entrada como pasados de trayectorias por ejemplo luego vamos a decir este pedazo aquí en verde lo tomo como un pasado como una información pasada y a partir de lo pasado voy a entrenar mi sistema de aprendizaje automático para que me diga después de esto aquí yo quiero que haga esto y tengo la información verdadera no tengo la información de que hizo la persona realmente entonces así voy a como decimos entrenar este este sistema para que dado una información pasada aquí en verde me genere la información futura esas esas curvas que ven no hay en realidad son sucesión de puntos no entonces nada más para que se vea bien en la figura los puntos les hemos unido para que dé como una una noción de continuidad pero en realidad los datos les tengo no sé cada 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 quinto de segundo por ejemplo o algo así sacar a cierta frecuencia tengo datos o sea esos estos posiciones de los peatones están muestreadas en el tiempo ok este ok y aquí cada color no imagino que lo pueden adivinar cada color me representa como una persona distinta aquí 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 que el verde el rojo el magenta todos esos son personas distintas que hicieron esa trayectoria aquí eso es la entonces la vista desde un drone sobre el campus y igual cada cada color me representa una persona aquí para simplificar la visualización nada más puse como que como cuatro o cinco trayectorias pero ahí en realidad hablamos de miles de trayectorias tengo miles de ejemplos miles pero miles y miles de hecho entonces es una cantidad de datos bastante grande ok y a partir de todos esos datos pues quiero como entrenar un sistema de aprendizaje máquina esos datos puede como lo decía como en la citación anterior donde está aquí puede incluir también puede incluir como datos contextuales la máquina que decía al rato este la que toma de entrada pasado de la de salida del futuro también puede funcionar en un régimen en el cual se alimenta de otra cosa que puede ser otra cosa puede ser el mapa el mapa alrededor de esa persona cómo está la situación que hay alrededor hay un pedazo de parque hay un pedazo de camino etcétera eso es una información útil como para hacer esa producción entonces eventualmente puedo procesar esto como datos contextuales este ok entonces bueno aquí no voy a pasar mucho tiempo con ecuaciones nada más quiero nada más introducir ni como que mi notación y hacer resaltar que voy a utilizar probabilidades o sea este p aquí es una función de se llama función de densidad de probabilidad es algo que asigna una próxima una probabilidad a algo así ok ok este aquí a ver esa es mi notación no es medio a ver la voy a detallar x es para referirme a una posición una posición de una persona ok y aquí es para referirme a cuál persona o sea hablo de pedro hablo de pablo hablo de rosa hablo de después que eso hay países aquí ellos en este desafío que es un tiempo y... eso es de esos esos ándices que tengo abajo se refieren al tiempo para qué tiempo hable ok entonces Entonces, toda esa anotación, ¿qué significa? Esa barra aquí se lee como dado. O sea, alguien me va a dar todo lo que viene a la derecha de esa barra. La voy a tener. O sea, lo que viene a la derecha es esto. Esa anotación significa todas las posiciones de la persona y desde el tiempo uno hacia el tiempo teops. O sea, es lo que vi que hizo la persona. Es su pasado. ¿Ok? Esto es el pasado de la persona. Era como este pedazo acá cuando hice el dibujo. C es, por eso lo llamo C, es todo lo demás, es el contexto. Contexto. ¿Ok? O sea, puede ser el mapa del ambiente, puede ser información contextual. ¿Ok? Todo eso está dado, lo tengo. ¿Ok? Alguien me lo da. Es un dato conocido. Y lo que voy a querer es determinar la función de densidad de la trayectoria. Esa es la trayectoria futura. ¿Qué va a pasar después? Pues. ¿Cuáles van a ser las posiciones de la gente y desde el tiempo teops más uno. ¿Ok? Es el que está justo después de lo que observé. Hasta el tiempo te presta. ¿Ok? Entonces, esto no lo conozco y lo quiero inferir, lo quiero predecir. Y no voy a dar, como decía Rato, ¿no? No voy a decir, ah, yo te digo que es tal trayectoria futura. No. Voy a decir, te doy esa función que me evalúa todas las trayectorias futuras posibles. O sea, que le asigna una probabilidad. ¿Ok? Eso es como la, como que el punto clave para poder manejar incertidumbres, como decía Rato. Eso lo paso, son ejemplos de otros, otros datasets, ¿no? Pero tenemos, como que el mensaje es que tenemos muchos datos. Eso está bastante bien. Y ahí es donde no voy a entrar mucho en detalles, nada más hablarle rápido de cómo se llaman el tipo de métodos que usamos para generar esto. Se llaman modelos generativos. O sea, modelos generativos es como un área de machine learning, de aprendizaje máquina, que tiene como varias posibilidades de ser implementada, ¿no? Entonces, no sé, los que empezaron a ver tal vez un poco de aprendizaje máquina, no sé si a lo mejor están familiarizados con la noción de GAN, por ejemplo. GAN, Generative Adversarial Network, Red Generativa Adversarial, o VAE, Autocodificador Variacional. Todo eso son técnicas que permiten lograr el mismo resultado. ¿Cuál es el mismo resultado? Es, te doy como muchos datos, ¿ok? De cualquiera cosa. O sea, puede funcionar en otro, no solo para ese problema, sino funciona en muchos problemas. Te doy muchos datos y estas redes están capaces de aprender la distribución de los datos. O sea, como luego les puedes, una vez que están entrenadas, les puedes decir, por ejemplo, si les das como de entrada imágenes, muchas imágenes, pues esas redes, una vez entrenadas de salida, pueden dar como a gusto una imagen. Le dices, quiero una imagen, y va a ser una imagen como medio típica de lo que vio en entrenamiento. O sea, es como, son como, por ejemplo, imagínate, tienes una de esas redes, uno de esos modelos generativos. Le entrenas con imágenes de pinturas, de pinturas impresionistas, por ejemplo, de diferentes autores, ¿no? No sé, de money, de money, bla, 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 le das como un montón de ejemplos de pinturas. Y pues esas redes de pinturas impresionistas, pues esas redes te podrían generar como nuevas pinturas, o sea, pinturas que no estaban en la base de datos que le pasaste la entrada, pero que se parecen a esas pinturas impresionistas. Eso se llama modelo generativo. Entonces, ahí está la familia de los GAN, la familia de los VAE, etc. Aquí, en nuestro trabajo, hemos empezado con GAN, luego tuvimos como algunas dificultades en entrenarlos, o sea, es medio inestable para entrenar. Y desde hace como dos, un poco más de dos años, pues ya escuchamos a usar este VAE, autoencodificadores variacionales. Entonces, con estos autoencodificadores variacionales, lo que estamos como capaces de realizar es esto. Tienes este modelo generativo, le pasas de entrada el pasado aquí de la trayectoria en verde, ¿ok? Y a esa máquina le puedes como preguntar, le preguntas, dame muestras, o sea, le dices, dame finales posibles a esta trayectoria. Y lo que tienen aquí en azul, ¿qué color es eso? Como azul pálido aquí, todos esos, son como muestras que le pedimos. Le pedimos, creo que aquí deben de ser como 20 muestras, ¿no? Entonces, le dices a esta máquina de entrenar, dame 20 muestras de lo que puede pasar después. 20 como ejemplos de lo que puede pasar después, ¿no? Y te genera esta trayectoria. O sea, esas están interesantes porque la mayoría, la mayoría están como para seguir recto y algunas, algunas aquí, están como para dar a la derecha. ¿Ok? Este, no hay tanto como para, no hay de hecho para ir a la izquierda porque probablemente, como el movimiento aquí, y empiezo tantito a ir a la izquierda, aquí, por acá, este, pues ya es muy poco probable que la persona como vaya a la derecha, a la izquierda, pero. ¿Ok? Este, entonces, ese es un ejemplo de, ¿cómo se llama? De, 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 de cosas que pueden hacer esas, esas redes. Les paso la, la, la matemática, este, es un poco aburrida, pero digamos, si, si luego están interesados en esa parte de cómo funciona, les puedo proveer como, ah, 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 tutoriales o, 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 es, es algo que ya es bien dominado, ¿no? Este, ah, me voy a, ¿cómo se llama?, pasar más tiempo en los ejemplos, creo, como aquí, este, ah, aquí es un ejemplo real, ¿no? En el, en el ejemplo que estaba ilustrando, en el acetato anterior, era un ejemplo sintético, o sea, con datos sintéticos, este es un ejemplo real, la, la trayectoria observada, o sea, lo que pasó, este, en el, en la historia de la persona que estamos siguiendo. En rojo es lo que hizo realmente, pero que yo no sé, ¿ok? O sea, es lo con cual me voy a comparar para ver si mi red está prediciendo bien o no. Y en negro es las muestras que le pido, las 20 muestras o más que le pido, ¿ok? Me está prediciendo que con mayor probabilidad, pues va a seguir por allá recto. Y efectivamente lo que hizo la persona es seguir recto. Bueno, seguir recto, pero con una, una, una ligera curvatura hacia la, hacia la derecha. Este es exactamente como que lo que, lo que queremos. Tenemos, tenemos como, con este tipo de salida, como una representación, este, probabilística de lo que puede pasar. La tenemos como probabilística a través de la densidad de las trayectorias muestradas. O sea, donde hay más trayectorias es más probable. Donde no hay trayectorias es poco probable. Donde hay poco, un poco de trayectorias es como un poco menos probable. ¿Ok? Este, y aquí, aquí es otro ejemplo aún más simpático. A mí me gusta porque se ve que la red aprendió algo. Este, es una persona que se quedó parada. O sea, se la observó y su observación es, en realidad, está como aquí, ahí al, al medio. Y, ah, y la persona, al final, se quedó parada. ¿Ok? Entonces, lo que hizo realmente es quedarse parada. Estaba parada y se quedó parada. Pero la red, ah, desde su punto de vista, pues, solo la vio parada como, ah, ahí estamos hablando de los históricos de algo como ocho, ocho, perdón, de como tres segundos. La vio parada tres segundos. Bueno, ¿qué puede pasar después, no? Si, si nada más la viste parada, puede pasar que quede parada, efectivamente, pero también que podría irse. Y podría irse como, no tienes idea de lo que hizo, o sea, no tienes idea de a qué velocidad iría o a qué dirección iría porque no la viste mover. Este, la red está prediciendo trayectorias por todos lados, no sé, ven que podría irse por allá, o por allá, o por allá, o por allá, o por allá. O sea, por todos lados y a cualquiera velocidad. Hay unas que, este, por ejemplo, cada trayectoria que está acá corresponde como a cinco segundos, ¿no? Pues, este es cinco segundos recorrido en este pequeño arco, o sea, velocidad lenta, y este es cinco segundos recorridos como mucho más rápido, ¿ok? Entonces, esto es súper interesante porque la red te dice, después de haber visto a alguien parado, pues, te dice más o menos que no sabe. Y está bien que diga esto, que no sabe, o sea, yo, yo, si fuera como el diseñador de la, ¿cómo se llama?, de la máquina inteligente que tiene que decidir si frenar o no en función de lo que vaya a hacer, este, una persona. Cuando no sabe, pues, a mí me gustaría que me diga que no sabe, este, para tomar como decisiones como conservativas, ¿no? O sea, que no ponen en peligro la, 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 la salud de nadie, ¿no? Aquí a la, a la derecha, este, con un sistema así, este, tienen como resultados, evaluaciones, ¿no?, numéricas de, de qué tan bueno es el sistema. Los numeritos que tienen aquí son numeritos, son numeritos, son dos numeritos cada vez, el primer numerito se llama AD, es el error promedio que cometes entre la roja y la más cercana de tus negras. Tú predices las negras y la verdadera es la roja, entonces, mides qué tanto lo atinas, tomando como la, el error promedio entre los puntos de la negra contra los puntos de la roja. Eso es el primer numerito, este, aquí. Y el segundo numerito es lo mismo, pero, bueno, el error, pero nada más en el último punto, ahí. O sea, después de cinco segundos. Qué tanto te equivocaste después de cinco segundos. Eso es como más, como decir, es más pesimista, ¿no?, como error. Entonces, este segundo error, en general, es mayor que el primero, ¿ok? Luego, en cada columna aquí, tienen como diferentes sistemas. Esos son como sistemas del estado del arte, estos, estos dos. Y esos son los sistemas que se desarrollaron con, fue el trabajo de un estudiante de maestría, que lo desarrolló, que desarrolló dos variantes aquí, este, de un sistema como el que acabo de comentar, ¿no? Y, bueno, los colores, o sea, tú quieres el menor error posible, ¿no? Entonces, luego, al menor error posible le ponemos medalla de oro, ¿no?, color oro, al segundo mejor medalla plata, al tercer medalla bronce, ¿no? Entonces, pues uno de sus sistemas ahí, de tipo VAE, le gana, hace un olvido mencionar, todos estos acá son diferentes como bases de datos en los cuales te puedes evaluar, ¿no? Y el sistema que se desarrolló, pues le gana en tres de los cinco y es segundo lugar en los dos otros. Entonces, está bastante bien, ¿ok? Y ahí son ejemplos, por ejemplo, ejemplos ya como en datos reales, ¿no? También, de, a ver, voy a borrar otra vez. Clear, ahí, hay ejemplos en situación real, ¿no? Entonces, la trayectoria predicha de esta persona, por ejemplo, en rojo, no, perdón, la observada, en azul lo que hizo y en verde lo que se predice. De hecho, lo que se predice nada más con cinco trayectorias, es bastante, bastante, un número reducido de muestras que tomamos, ¿no? Y pueden verificar, a ojo, ¿no? Que le afinamos bastante bien cada vez, ¿no? O sea, estamos como bastante, el sistema está bastante hábil en predecir las trayectorias futuras, ¿no? Y, en general, algo, algo que refleja lo que comentaba al rato de que no sabes bien, no sabes bien qué va a hacer una persona parada. Este, por ejemplo, cuando, cuando tienen a esa persona aquí, eso es una tienda, ¿no? Una tienda Zara, el dataset se llama Zara, de hecho, por eso, una tienda Zara, y aquí tienen una persona que está esperando, nuevamente, alguien más delante de la tienda, y, pues, nada más se movió, pero tantitito, y se queda por ahí, ¿no? Este, entonces, aquí pueden ver que el sistema tiene mayor incertidumbre. Cuando ves, ¿cómo se llama? Tienes, ves una persona que no se mueve mucho, pues, puede pasar un montón de cosas después. Y cuando una persona, al contrario, como va, va como, con mayor velocidad, por ejemplo, este, no sé, como una de esas acá, este, que, en general, si va con cierta velocidad, en velocidad, digo, en línea recta, como que, en general, lo atinas bien, prediciendo que va a seguir, ¿no? Este, porque tiene como cierta inercia la persona, ¿no? ¿Ok? Checo la hora, 9.50, a ver, no voy a, ¿cómo se llama? A ir, voy a pasar los detalles, nada más para ir a enseñarles, como, lo que estamos haciendo ahorita, de hecho, o sea, publicando, bueno, terminando de publicar esas cosas. Entonces, ese es un trabajo del mismo estilo, nada más que, que estamos desarrollando con colegas en Intel Labs en Guadalajara, este, y con estudiantes de CIMAC, es, es un sistema, un poco como el que mencioné al rato, pero en lugar de, en lugar de tomar lo, lo que hemos visto de una persona, y predecir, y generar posibles hipótesis sobre lo que va a hacer después, descomponemos, digamos, la, el pipeline, en como un nivel más fino, este, ahorita me explicó, me explicó en como, tenemos, otra vez, observaciones de lo que hizo la persona, ¿no? Entonces, aquí es lo verde, bueno, cambio de color casi, casi en cada slide, pero, perdón, pero aquí lo que hizo la persona es lo verde, ¿ok? Luego, a partir de esa observación, y a partir de cómo está el mapa, generamos como potenciales objetivos de la persona, o sea, a dónde quiere ir, ¿ok? Esos son esos puntos naranjos que tienen ahí en el, en el mapa. Luego, condicionado a un punto naranjo, generamos un plan, entonces usamos como técnicas de robótica, bastante clásica, de motion planning, se llama, de planificación de movimientos, para decir, a ver, si tengo algo que hizo esto hasta aquí, y que yo digo que decidió ir hasta allá, pues, va, debería de pasar por ahí, por ahí, por ahí, y dar la vuelta. ¿Por qué? Porque tengo cierto conocimiento de cómo está el mapa, el mapa está aquí, está la carretera, ¿no? Y la carretera, pues, me gustaría evitarla, ¿no? Lo más posible, si se pasa de peatones. No quiero que los peatones pasen por la carretera. También, bueno, pero a veces sí pasa. Entonces, lo que hacemos es como penalizar, nada más. O sea, decir nada más, en la medida de los posibles, evite la carretera. Y también, en la medida de los posibles, más bien, seguramente, evite los obstáculos. Hay obstáculos, por ejemplo, coches, ¿no? La persona no va a subir al coche, arriba en el techo del coche, no va a aplastar el coche, ¿no? Entonces, es seguro que no va a pasar aquí. Hay también como fuentes, jardineras, etcétera, que, bueno, en principio no va a pasar la persona ahí, son obstáculos, ¿no? Entonces, nuestro planificador, este, en azul, aquí, genera planes que satisfacen todas esas reflexiones de evitar obstáculos, ¿ok? Y luego, ese es como este segundo paso de aquí. Y luego, el tercer paso es como una réplica de lo que les enseñé justo hasta ahora. O sea, como un módulo que, a partir de pasado, de plan y de gol, genera una posible trayectoria, que se parece a las que vimos en los datos reales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Bueno, la intuición es como, uno, aprovechar de que en robótica existen algoritmos bastante buenos, como para decirte por dónde pasar. Si me dices cuál es el mapa alrededor de ti, pues, cómo evitar los obstáculos de la mejor manera posible. Nada más que esos algoritmos te salen típicamente como segmentos de línea. Te dicen, por ejemplo, hay que hacer algo así, y luego así, y luego así. O sea, son trayectorias que no son muy realistas para humanos. Y por eso nuestra tercera etapa, la etapa tercera la llamamos trajectory refinement. O sea, como refinar, a partir de un plan grueso que nos da un algoritmo robótico, refinar la trayectoria. Como para que parezca más a una trayectoria humana. ¿Ok? Entonces, esto es el trabajo como ya casi acabado. Les voy a dar como ejemplos, por ejemplo, aquí, de las trayectorias que producen. Otra vez, lo verde es lo que se vio. Por ejemplo, los puntos naranjos son posibles metas que la persona tiene en mente. ¿Ok? Y lo azul es el plan que conecta a la persona hacia su gol. Y luego lo rojo es la trayectoria final que predicimos, que es más corta. O sea, el plan es a largo término, la trayectoria predicha a corto término. ¿Ok? Este, que colabora 956, voy a ir, nada más, hacia la, hacia la, como la conclusión. Mencionar también como otros trabajos que hacemos con los estudiantes es, por ejemplo, de tomar en cuenta la información de los vecinos. ¿Ok? Este, eso lo hacemos como un poco intentando como replicar lo que hace la visión animal, ¿no? O sea, usando como algo que se llama flujo óptico. Este, y esto lo pasó, y bueno, y en las, ¿cómo se llama? En las tareas que queremos, en las cuales queremos seguir, ¿no? O en que seguimos trabajando es más de la cuantificación de incertidumbre. Les platiqué de una manera, ¿no? De cuantificar la incertidumbre, pero tiene sus límites. No entro en los detalles, pero tiene sus límites. Entonces, queremos como mejorar la cuantificación de incertidumbre. Y también, bueno, ahorita hay una, ¿cómo se llama? Una serie de técnicas en la prensa de máquina que son súper poderosas y usadas en muchos lugares. Se llaman técnicas basadas en la atención. Y también estamos como desarrañando modelos hacia eso. Paso esto. Yo termino, a ver, termino nada más para 30 segundos de publicidad para nuestro posgrado, que cumple 25 años este año. Les deseo también felicidades a su facultad, que cumple también la 35. Nosotros es 10 años menos, estamos joven todavía. Y tenemos esa maestría en la computación, en las cuales recibimos como perfiles de todo tipo. Entonces hay perfiles desde ingenierías, de mecatrónica, de informática, de ingeniería de sistemas computacionales, etcétera, etcétera. Y también a veces físicos, matemáticos. El punto común es como luego formarles a matemáticas computacionales o computación matemática. O sea, como tener tanto la parte de modelación matemática de problemas y la resolución a través de algoritmos y de técnicas computacionales. Entonces, pues les dejo aquí como la página pcc.cimat.mx, que es la página del posgrado. Ahorita estamos como ya a tiempo, como están como abiertas las convocatorias para aplicar, para entrar ahorita en agosto. Las fechas límites, perdón, eso acaba de pasar ayer, pero a lo mejor se puede todavía negociar, no sé, con el coordinador. Pero eso es para participar en un taller de preparación en el examen. Y luego esas dos fechas aquí es para las fechas límites para aplicar al examen. Toda la información sobre cómo es el examen y etcétera la pueden encontrar en esa página pcc.cimat. Y bueno, y para concluir, pues nada más agradecerles a ustedes y agradecer a los estudiantes con quien colaboró, que sin ellos pues nada estaría posible. Y bueno, y ya, les dejo aquí mis datos de contacto y pues adelante si tienen preguntas, con mucho gusto contesto. Sí chicos, abrimos la sesión de preguntas. Levantan la mano por favor y prendan su micrófono cuando se les indique. Muchas gracias. No sean tímidos, cualquiera cosa. Participen chicos. A ver, José García, le escuchamos. Hay una mano, ¿verdad? Levantará. José, José García. Se lo escucha. Sí, te escucho. Creo que desactivaste de nuevo tu micrófono, José. No lo apagues. No, no te escucho, ¿eh? A ver. Por ejemplo, pintar lo que tú le pidas. José, no te escuchamos toda la pregunta, solamente te escuchamos una parte. ¿Nos puedes repetir, por favor? A lo mejor la puedes poner en el chat. A ver. A lo mejor la escribes en el chat. Sí, por lo que nos escribe José, por lo que nos escribe José, su duda. Alejandro, te escuchamos. Hola, bueno, pues primero que nada, la plática estuvo súper interesante. Muchas gracias, maestro. Y pues yo tengo una duda de si, por ejemplo, han intentado ingresar la trayectoria predicha como si fuera la trayectoria inicial, la verdadera, para hacer así como una trayectoria más larga en base a puras predicciones, como predecir sobre la predicción. A ver, o sea, tomar la verdadera, o sea, tomar la verdadera y hacer una predicción y luego tomar esa predicción e ingresarla como si hubiera sido la verdadera para hacer una predicción. Al final es lo que hacemos, ¿no? O sea, en entrenamiento tomas como el pasado, tomas la verdadera y la que predices por tu modelo y como que intentas ajustar tus pesos del modelo, o bueno, los parámetros del modelo, de tal manera que tu predicha sea la más cercana a la verdadera. O sea, luego, luego, también tu pregunta siento que va también en la idea de cómo hacer recursión, ¿no? O sea, cómo seguir, ¿no? Sí, hacerlo recursivo para hacer rutas más largas. No sé qué resultado de eso. No, sí, funciona, de hecho, sí, 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 sí. Y de hecho, la etapa de predicción funciona así. No lo detallé, pero digamos, la etapa de predicción, cuando generas las siguientes posiciones, una manera al menos, ¿no? De trabajar es de ir de uno en uno y de tomar como, justo como dijiste, tomar como el cachito de lo que viste menos uno, menos el primero, y agregarle lo que acabas de predecir, o sea, como aumentar la observada con lo que acabas de predecir, y esto, tomarlo como el nuevo pasado. Sí se hace así, de hecho. Es una de las dos maneras de funcionar y nosotros lo hacemos así. O sea, de, de, típicamente predecimos 12 pasos, que corresponde como a así, 5 segundos en el futuro, y esos 12 pasos los generamos de uno por uno, ¿ok? ¿Cómo dijiste? O sea, generamos el primero, y luego este primero que generamos, lo integramos con los, los, siete, siete anteriores, generamos un nuevo, y luego los dos nuevos más los seis anteriores, los consideramos como observación, y lo generamos como, con esto un nuevo, una nueva predicción, y etcétera, etcétera. O sea, sí, sí, es recursivo ese tipo de algoritmos. Y, bueno, nos limitamos a 12, principalmente porque, o sea, es como tiempo de predicción relativamente corto, como, como decía, sí, como cuatro, casi cinco segundos, porque es así el estándar, digamos, en las comparaciones, pero se podría, como, como dices, predecir a mayor tiempo, nada más que la incertidumbre luego crece, a medida es de que, también tras más, es como el tiempo que va a ser mañana, ¿no? Si predices de aquí a mañana, ok, te voy a hacer, te voy a hacer confianza, digamos, en lo que me dices, pero si me dices, no, yo te digo que en tres semanas se va a haber lluvia, a tal hora, este, en Querétaro, no te voy a hacer mucha confianza. O sea, lo más, lo más predices, lo más incierto es, ¿no? Este, a ver, hay una pregunta de Luis, tengo, ¿cree que usted que hace investigaciones se puede usar en el futuro para evitar disturbios humanos? Sí, claro, se hace, de hecho, digamos, empecé este trabajo justamente colaborando con un colega francés en Rennes, en la ciudad de Rennes, que trabaja sobre eso que dices, Luis, o sea, como análisis de multitudes, del movimiento de multitudes, por ejemplo, para detectar, bueno, uno para detectar algo que está pasando, no sé, en un concierto, por ejemplo, un concierto ahí, en un festival donde hay miles y miles de personas, ¿no? Este, lo que hacen ellos sirve como para detectar lo más rápido posible como movimiento de la multitud que pueden llevar a mayores, ¿no? Pero eso es súper delicado porque, pues, en general, hay muy poco tiempo para hacerlo. Por otro lado, es el mismo tipo de técnicas que dices, de análisis del movimiento humano, sirve mucho también en diseño, diseño de edificios, o sea, diseño de edificios como para poder, en situación de emergencia, como asegurarse, simular de que el edificio se puede evacuar rápido. O sea, no sé, si hay una cierta configuración de pilares, por ejemplo, en tal piso, este, a ver, dime, dime si eso está bien para un caso de evacuación del edificio, en caso de terremoto o algo así, ¿no? Este, y ese es un tipo de herramientas que se usa en esa comunidad, ¿no? Edgar pregunta, sí, claro, de hecho, la aplicación principal es vehículos autónomos. O sea, pregunta si se puede aplicar a vehículos autónomos, ¿no? Y sí, ahí por tiempo no les enseñé, pero uno de los estudiantes, a ver, voy a enseñar la foto del estudiante, él, aquí, este, Juan Luis, trabaja con ese tipo de datos aquí. Ese es un, o sea, es un poco el mismo planteamiento, pero donde toda la información está dada en términos de la posición con respecto al coche autónomo. O sea, hay un coche que, es una base de datos que se llama New Sins, este, este, ah, puse la dirección de esto ahí, ahí, pueden ir a ver si quieren ese sitio, New Sins.org, entonces, ellos proveen como bases de datos recientes, este, hay otros que también proveen datos, bases de datos, por ejemplo, Waymo, si buscan Waymo, en internet, Waymo es la, como la hermana de Google, o sea, Google depende de algo que se llama Alphabet, no sé si saben, y Alphabet tiene como otras, otra, como decir, filial, o empresa, que se llama Waymo, que es la que se encarga de desarrollar los coches autónomos, y ellos también proveen un montón de datos para la comunidad científica para jugar con esos datos, y hacer predicciones, por ejemplo, o entrenar algoritmos para detectar las luces, de la banqueta, etcétera, etcétera. Es un área súper activo esto, de aplicaciones a los coches autónomos. Y el estudiante, pues, trabaja, ahorita hace su tesis con, en este tema de predicción, este, con, con este tipo de datos, ¿ok? Este, por cierto, no lo mencioné, pero también, además del posgrado, no sé si ustedes hacen como tesis de licenciatura, pero aquí, aquí también, este, podemos proponer temas de tesis y becas para venir a hacer la tesis, este, de licenciatura aquí en la ciudad de Guanajuato, en el CIMATO. Si cualquiera, si quieren luego información, me pueden decir, me pueden escribir luego, a ver, voy a reponer los contactos para que no se pierda, ahí, ¿no? Mi mail, mi Twitter y mi GitHub, si quieren ir a ver los códigos que se desarrollan. ¿No sé si tienen más preguntas? Creo que no. Bueno, pues, igual que, que varios de, de los chicos y maestros, pues, le agradezco, su tema fue muy interesante, este, igual creo que le piden su contacto porque están sumamente interesados, entonces, si no lo podría pasar por el chat, se lo agradecería mucho. Sí, 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 sí. Bueno, y a nombre de la Facultad de Informática, pues, le agradecemos mucho por estar, este, participando con nosotros en la Semana Académica y Cultural, le estaremos usando su constancia de participación en lo que transcursa del día. Ok, muchas gracias. Muchas. Hasta luego. Mi correo y mi Twitter y GitHub.com. Y creo que ya está todo. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. Y buen, buen final de semana de Académica, que les vaya bien. Gracias. Chicos, los esperamos en las otras salas para la conferencia, por favor. No se vayan a desconectar. Nos vemos. Hasta luego. Gaby, maestra Gaby, ¿me escucha? Sí, claro, dígame. Ah, no, nada más gusta saludarte porque tiene tres años que no te veía desde que está en la maestría. Sí, ya tiene tiempo. Un gusto, Víctor. Nos vemos en las otras conferencias. Hasta luego. Sigue el maestro, el doctor Félix, ¿verdad? ¿Mande? Sigue el doctor Félix ahorita. Ah, no lo veo. Pero voy a presentar la otra conferencia y nos vemos. Un polo de fe. Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Gracias, doctor Jim. Hasta luego.